En la jornada del sábado, se producirá la aproximación de un nuevo frente y así en la provincia de Urense tendremos los cielos bastante cubiertos. Más nubosidad a la mañana cuanto más hacia el oeste y no descartamos ya en la mañana la probabilidad de alguna precipitación, como decimos, más probables en esa zona. En cuanto llegue la tarde, esas lluvias tenderán a ir extendiéndose hacia el este de la misma, así que esperamos a la tarde esos cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de precipitaciones en cualquier punto de la provincia general. No esperamos que sean de mucha intensidad. Los vientos van a seguir siendo del suroeste, serán entre moderados y fuertes, sobre todo de más intensidad en zonas de montaña. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios. La máxima en la ciudad de Urense, esperamos que se mantengan esos 20 grados, 18 en Rivadavia, 17 en No Carballiño, 18 en Maceda, 16 de máxima en Sinzo, 15 en Castro Caldelas, 17 en Viana, 19 de máxima en Obarco. Las mínimas, pocos cambios también, con esos valores por encima de 10 en muchos puntos de la provincia, 11 de mínima en Urense, 13 en Rivadavia, esperamos esa mínima de 9 en Tribes, 10 en Viana, 12 en Obarco. En Galicia, en esta jornada, con la llegada de ese frente, esperamos cielos mucho más cubiertos en la provincia de Acoruña y de Pontevedra, con esas precipitaciones que además podrían ser intensas a lo largo de toda la jornada, parcialmente cubiertos en el interior, aproximándose esas precipitaciones, también esperamos más lluvias en el norte de la misma. Por la tarde, pues continuaríamos con esos cielos parcialmente cubiertos en todo el territorio y con la probabilidad, pues como decimos, de lluvias que se extenderían a lo largo de toda la jornada por la llegada de ese frente. Los vientos serán de componente suroeste en todo el territorio, entre moderados y fuertes y las temperaturas en esta jornada van a variar en la mitad norte de la comunidad, así esperamos que las mínimas tiendan a subir, esperamos en Santiago esa mínima de 13 grados, 14 en Fisterra, 14 en Pontevedra, 15 en Acoruña, 11 de mínima Lugo. Las máximas tienden a descender en esa mitad norte, en Lugo esperamos esos 15 grados de temperatura máxima, 16 en Ferrol, 14 en Santiago, 16 de máxima tanto en Pontevedra como en Vigo. Y en el resto del territorio, pues tendríamos esos cielos más cubiertos, sobre todo en ese tercio noroeste, en el área Cantábrica, con las probabilidades de precipitaciones que se irían, podrían ir extendiendo a lo largo del día, a esa mitad sur. En general, en el resto, esperamos esos cielos con algún intervalo nuboso, prácticamente despejados en el área mediterránea y en ambos archipiélagos. En cuanto a las temperaturas, en esta jornada tienden a subir las máximas en el área mediterránea y en Canarias, y no esperamos que tengan cambios significativos en el resto. Pues esto es todo, gracias por su atención. Gracias. Gracias.